¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Yo sé que vamos a hablar de caja hoy día, pero justamente por eso vamos a hacer un unboxing, porque la caja que viene acá la pueden pillar en DePescaConMosca.cl. Tienen varios artículos PullingMeal y esta es una caja PullingMeal que le venía echando el ojo hace rato y vamos a hablar, yo les voy a contar el porqué. Este tema de caja de DePesca es un tema de gusto, al igual que casi todo. Vamos a ver, ahí está la caja. Viene bien envuelto. ¿Qué es esto? Miren, una calcomanía de PullingMeal, muchas gracias. La vamos a dejar por ahí. Comentarles algunas cositas rápidamente van a ver un vídeo o en las redes sociales. Si no están suscritos a las redes sociales, suscríbanse. Estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Voy a probar estos nudos fluorocarbono. Yo usualmente para competencia utilizo el Trout Hunter. Estos son nudos para mí. En el campeonato reciente los estuvo utilizando el Toñete Baeza, que sacó premio de pesa mayor y justamente pescó la pieza mayor, eran como 57 centímetros de trucha, con este tippet que tengo acá, que es de fluorocarbono 6X. Ya, pero no vamos a hablar de fluorocarbono ahora. Vamos a hablar sobre la caja. Y esta es la que les quería mostrar. Esta es la Tactical Max de FullingMeal. Hay una más chica. Les voy a mostrar. Esta tiene una división al medio y esta caja es relativamente liviana y se cierra con magnetos. Es muy rica la caja. Yo creo que en Chile va a estar alrededor de dos de las 40 lucas. Comentarles que las cajas dobles de la empresa Taki, que ahora es Fitchpong, valen lo mismo, con la diferencia que en el caso de las Fitchpong o Taki, tienen insectos de silicona, lo que las hace muy pesadas. Razón por la cual dejé de usarlas. Es una de las razones. Entonces les cuento. Vamos a dejar esto al lado un rato. Después les voy a mostrar todas sus características, pero les cuento por qué andaba buscando esta caja. Al principio, o sea, no al principio, pero este año, empecé a usar un chest pack. Estuve usando el chest pack de... El chest pack dragón. Bueno, antes del chest pack dragón estuve usando el... Uno que ya no hacen. Bueno, voy a dejar un link en la descripción del video a todo eso. Al de William Joseph. Al Confluence de William Joseph. Después estaba usando el de... El dragón de Chile Vesca Mosca. También voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y ahora estoy usando el LMF o el Soldarini, que es una copia del que salió por algún momento del... Los amigos de Sims. Bueno, y la cosa es que esta caja en el bolsillo derecho o izquierdo cabe justo... Caben tres de estas. Pero yo no tenía tres, tenía estas dos. Entre estas dos cajas, hago aproximadamente... 300 moscas. Aproximadamente. Y si las pongo juntas, ese es el grosor. Se los estoy comparando con esta caja negra, porque esta caja negra... Ya se las voy a mostrar de qué se trata. Es la que las reemplazó. Y estas dos reemplazaron estas porque cada vez tenía más moscas y andaba trayendo más moscas. Y finalmente estas dos fueron reemplazadas por estas. Además cada vez justo, justo en ese chest pack. Voy a dejar también un link acá en la descripción del video al chest pack. Esta caja, la original, es de la empresa CIF Designs. Es sellada contra agua. También tiene una hoja. Y la ventaja de este modelo, que es chino, vale 12 lucas. El CF Designs en Chile vale como 50 lucas. Es súper difícil pillarlo porque no hay ningún distribuidor que lo traen. Entiendo que Flychile trae algunas cosas de CIF Designs. No sé si la tendrán. Pero por ahí anda, sobre las 50 lucas. Usa se pueden pillar en 50. Y si uno se las trae por Amazon, quedan más o menos en ese mismo valor. La ventaja de este modelo es que te permite tener en esta hoja... En este lado, en esta hoja completa, ninfas. Y en esta de acá, que es una profundidad mayor, moscas secas sin que se aplasten. Pero, al inconveniente de la China, es que los slots de este lado y de este lado los tuve que hacer yo. Bueno, el asunto es que aquí me caen todas las ninfas que uso normalmente. Pero, tiene el tema del sello. Y ya me estaba chateando cerrarla y abrirla a cada rato. Este sellito. Y no me interesa que sea contra agua. Y ahí es donde viene y entra esta caja. La Tactical Max Box de Fulling 1000. Si se fijan, es un poquito más bajita. Aquí no lo van a notar, pero un poco más delgada que la CIF Designs o la imitación china. Voy a dejar un link de CIF Designs y Aliexpress donde comprar esta. Es un poquito más delgada, pero el tamaño es un poquito menos alta. Y es muy probable que sea por justamente todo el tema de los sellos. Lo que a mí me acomoda bastante. Lo otro que es de plástico igual. La bisagra es de todo el largo de la caja. Con un inserto metálico aquí. Al igual que esta. Pero, se abre más fácilmente y se cierra más fácilmente. Uno. Dos. La lengüeta del centro. Tiene estas lugares en donde, dependiendo del lado que esté. La puedo voltear fácilmente. Y en el caso de esta caja en particular. La Fulling 1000 Tactical Max Box. Que pueden encontrar en depescaconmosca.cl Es que está simétrica. Ahora, este compartimento no es más hondo que este. Y por lo tanto, está mucho más cómodo. Se desplaza mejor. Si se fijan, vamos a hacer el ejercicio con esta. Esta no se desplaza hacia el lado topa ahí. Hasta ese lado queda perfecto. Pero para ese lado topa. Y esta, al ser simétrica, queda mucho, pero mucho más cómodo. Lo otro que está disponible en Chile. No tienen que importarla. Está la garantía, que se yo. La espuma. Ese es otro tema importante. Que esto es goma eva. Por lo tanto, es livianísimo. Tiene la ventaja que el fondo también es blanco. Para un tema de contraste. Y los cierres son magnéticos. Como las cajas Taki. Tiene el logo de Fuling 1000 ahí. Tiene cierta textura aquí en los lados. Y aquí arriba, lo que lo hace muy cómodo. Si es que la meten en un bolsillo. Para sacarla. Da lo mismo como la pongan. Incluso a ambos lados. Todo tiene alrededor de la caja la textura. Y aquí también tiene textura. Para facilitar la apertura de la caja. La otra ventaja. Que a diferencia de la CIF Designs. Es que esta caja. Va a andar en Chile. Alrededor de los 40.000 pesos. No tengo el valor exacto. Revisenlo en la página web. De pesca con mosca.cl Para estar seguro. Porque como el dólar ha cambiado. Los precios han cambiado. Esto los traen de Inglaterra. La libre esterlina ha cambiado todo. Ha estado cambiando. En Chile un poquito rápido. Vamos con. Algunas otras alternativas que hay. Estas también las pueden pillar. En Aliexpress. Yo aquí tengo. Prácticamente puras moscas secas. Salgo. Micro streamers a este lado. Con la diferencia que en mi caso. Ocupo muy poco hackle. Casi todo es aplizado. O con. Tipo parachute. Así que no me importa. Que se aplasten. Porque estas cajas. A pesar de que son. Hundidos ahí. Para no afectar el. El hackle. Es muy bajita. Y las plumas. O los postes. Se aplastan. Incluso hay una versión. A colores. Y estas valen. Como 7 lucas. Y la ventaja. Que te permiten. Almacenar hartas moscas. Lo que no he mencionado. Y ahora se los voy a mencionar. Que estas. Con. Más o menos. Tres cajas. De estas delgadas. Vamos a ponerlo. Aquí al lado. Hacen un grosor. De más o menos. Esta. Y tres cajas. Grandes. De estas. Caben. Aproximadamente. 450 moscas. Sin embargo. Con la. Tactical Max Box. Pueden meter. Aquí adentro. 960 nymphas. Yo creo. Que. Más que suficiente. Para no tener que estar. Preocupado. De nada. En el río. Especialmente. Si están. En algún campeonato. Así que. Eso se los quería. Hacer saber. Mostrarles. Seguramente. Ya han visto fotos. Los videos. Los grados. Con mucha. Anticipación. Seguramente. Esto salió. Ya fuera de temporada. Pero los que me siguen. En redes sociales. Deben haber visto. Esta caja. Esta. Y ahora ya saben. De qué se trata. Y por qué. La compré. Para. En un principio. Esta. Para reemplazar. Tanta caja. Especialmente. La silicona. Que es muy pesada. Por algo como esto. Pero. El sellito. Ya me tenía. Vuelto loco. Y que no fuera. Simétrica. Me tenía. Vuelto loco. Y justamente. Fue por un. Error de cálculo. Porque. Este modelo. En particular. Tienen la particularidad. Que este lado. Es para mosca seca. Esto. No abre bien. Y en el campeonato. También. Me complicaba. Por lo tanto. Por lo menos. Para mí. No se ajusta. Poner las alternativas. En la mesa. Para que. Esto. También. Lo vean. Lo piensen. Lo analicen ustedes. Porque. Al igual que las cañas. Los carretes. Y el resto de los equipamientos. Además. De las calidades. Y usos. De cada una de las cosas. Tiene que. Espero que les haya gustado. La revisión. De la tactical. Maxbox. No es. No hay mucho que decir. En una caja. De moscas. Pero si. Es muy importante. Por lo menos. Para las personas. Que competimos. Que. Sepan. Que cae perfectamente. En el. Chess pack. El chest pack. En el. Dual chest pack. Cae bien. Es un. Peles más chica. Que la CIF. Designs. Voy a dejar un número. Va a aparecer en la pantalla. El modelo exacto. De la imitación de esta. Porque esta es la china. En china. Vale 12 lucas. Como les decía. La CIF. Vale. Sobre las 50. Estas están. Por cerca. Los 40. Y estas cajas. Aunque se ven. Muy bonitas. Y todo. Como les digo. Son pesadas. Afirman las moscas. No tengo nada que decir. Son de muy buena calidad. Los imanes. Son excelentes. La silicona. Es excelente. Queda muy bien ordenar. Las moscas. No se sueltan. Pero. Esta cajita. Vale 20 lucas. Y entiendo que. Esta. Vale como. 26 o 27 lucas. Y las que son dobles. Ya están. Sobre las 40. Y como les digo. La doble. De esta. Que te aguanta. 300 moscas. No alcanza. A llegar. A esto. Ahora. Si no compites. A lo mejor. Algo así. Te acomoda. Y lo prefieres. Bueno amigos. Los dejo hasta acá. Si les gustó este video. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Estoy muy impulsor. H� para arriba. Estoy muy impulsor de ti. Núporto con sus amigos. Y bueno. Bueno.